...al sorteo 4714 de Dorado Mañana para hoy martes 9 de enero. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá y con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Cada día son más los colombianos que ganan en la red más grande de Bogotá y Cundinamarca. Apueste legal en Paga Todo y date el chance de ganar. Y mucha atención, apostadores, porque aquí ya estamos a punto de conocer el resultado ganador. Mucha atención, 5, 4, 2, 4. Verifiquemos el resultado ganador, 5, 4, 2, 4, 54, 24. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y recuerda que Paga Todo es para ti, para mí, para todos. Feliz día.